¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. La reforma al outsourcing avanza. Ayer la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa hecha por el Ejecutivo Federal para regular la subcontratación. Pero esto no significa que desaparezca la posibilidad de contratar servicios especializados. ¿Cuáles son los cambios y qué impacto tendrá esto en la economía del país? Veremos qué dice la mesa. ¿El INE es demasiado caro? Sigue el desencuentro entre el presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral. Hoy dijo que quitarles la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón fue un atentado contra la democracia. Ayer señaló que confía, que no confía en la autoridad electoral y que podría mandar una iniciativa de reforma una vez terminado el proceso del próximo 6 de junio. Y luego de aprobarse el padrón de teléfonos celulares con el registro de los datos personales y biométricos de las personas, Morena busca aprobar una nueva ley de ciberseguridad para neutralizar páginas y perfiles sociales que atenten contra la imagen pública de personas o instituciones. ¿Viola esto el derecho a la libertad de expresión? Estos son los temas de la noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general y en lo particular, la reforma para regular el outsourcing o subcontratación tanto en instituciones públicas como en el sector privado. Ahora tocará al Senado su análisis y posible aprobación. De aprobarse, quedará prohibida la subcontratación y las agencias de empleo o intermediarios no podrán ser considerados patrones. Solo se permitirá la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la principal actividad económica de la empresa, siempre que el contratista esté registrado en un padrón público y se formalice mediante contrato. Las empresas que ya operan bajo el régimen de subcontratación tendrán 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para la sustitución patronal y migración de trabajadores. Esta iniciativa, presentada por el Ejecutivo Federal en noviembre, no estuvo libre de polémica por parte de la clase empresarial. Tras reunirse con empresarios y sindicatos, en abril pasado el presidente López Obrador informó que se había logrado un acuerdo para terminar con el abuso de esta práctica, crear un padrón público de empresas de subcontratación, integrar a los trabajadores subcontratados en la nómina del patrón real y realizar un nuevo cálculo en el reparto de utilidades. Primer tema de la noche y para debatir, nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Miércoles de Mariana, muy bien, muy contenta de verles. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos. Igualmente, contenta de regresar. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, buenas noches a todas y todos. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana. Un gusto verles de nuevo. Buenas noches. Bien, pues primer tema de la noche. A ver, comienzo contigo, Eder. Los puntos sobre este tema. Parece ser que la reforma al outsourcing avanza en el Congreso. ¿Qué temas, qué aspectos destacas tú de esta reforma? ¿Te parece viable y si encuentras algunos consensos con el sector empresarial y el poder ejecutivo? Sí, creo que hay muchos consensos y me parece bien. Había una iniciativa de origen que planteaba la desaparición total del outsourcing. El poder dialogar con empresas y con especialistas ayudó a matizar porque la figura del outsourcing en sí no es negativa. El problema fue el mal uso que le dieron en México con la subcontratación y dándole permiso a las outsourcings, no solamente para que fueran los patrones de las personas contratadas, sino para que desviaran recursos del sueldo del trabajador, trabajadora, o también incluso para que se quedaran con prestaciones sociales de ley. Entonces, todos esos abusos son los que se tenían que eliminar. Que siga existiendo como empresas los outsourcing, le puede ayudar a grandes compañías a resolver servicios específicos a los que no se dedican. Un laboratorio que no se dedica, por ejemplo, a la limpieza, pues a lo mejor puede obtener servicios por medio del outsourcing. Pero las personas que entren a trabajar a este laboratorio estarán contratadas y su patrón será el laboratorio, no el outsourcing. Me parece bien, me parece que es una iniciativa adecuada. La 4T tenía como objetivo desde principios de la legislatura legislarla, pero justo estos mecanismos de diálogo, los estira y afloja, y la presión que hubo del sector empresarial complicaron bastante que se aprobara. Ya por fin ahora sale y me parece que es una gran noticia. Lo consignabas en la nota. Es necesario revisar todas las personas que están contratadas bajo este esquema, pues que se normalice su situación contractual y que se les restituyan los derechos laborales. No puede ser posible que los derechos laborales sean una nulidad en el proceso neoliberal. Bien. Lisa, compartes esta perspectiva de Eder. También celebras la aprobación en la Cámara de Diputados de esta reforma a la subcontratación. ¿O cuál es tu balance? Mira, creo que el balance es que efectivamente hay tranquilidad un poco en los dos sectores, porque a final de cuentas, si bien era una cosa que se necesitaba regular y había países en otras latitudes, como por ejemplo en el caso de Alemania, en donde esto sí ya estaba más regulado, pues como dice Eder, lo que no se aprobó fue aquella que era una prohibición absoluta, ¿no? Y en mi caso todo el mundo sabe que a mí las prohibiciones absolutas de pronto me ponen un poco nerviosa y que siempre es preferible encontrar algunos grises. Creo que además de este acuerdo al que se llegó con las y los empresarios del país sobre el hecho de que todo aquello que no estuviera dentro del objeto social o la razón social primaria de las empresas pudiera de alguna manera también regularse y recurrirse a la subcontratación, pues se pusieron ahí algunas cosas en beneficio los trabajadores que están bien, como este tema de poder topar, pero aún así dar el reparto de utilidades, o una cosa que, de acuerdo a algunos expertos que estuvieron dando seguimiento a este proceso legislativo que pude consultar, también incluye, por ejemplo, la entrada en vigor de las modificaciones fiscales que implicaría esta ley hasta el 1 de enero del 2022 y no como se quería originalmente, que era al día siguiente de la publicación de esta ley. Y se entendía que en términos, digamos, políticos, como esto no salió en el periodo ordinario de diciembre y tenía que salir antes del 30 de abril, pues lo que se quería lograr, y es lo que todavía se debe lograr con la votación del Senado, es que salga antes del 30 de abril para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de este año, 1 de mayo, Día del Trabajo, era una fecha como particularmente importante, pero sin duda alguna, después de un proceso legislativo en donde tuvo que negociarse mucho de ese contenido tomando en cuenta las afectaciones económicas que podría tener para el país, pero también para ciertos giros de actividad económica que tienen que recurrir de alguna manera a estas subcontrataciones, hacer esas homologaciones fiscales en 24 horas podía ser problemático y creo que uno de los puntos de acuerdo que logró justo despresurizar y lograr que saliera esta ley fuera que lo fiscal se iba a dar el suficiente tiempo como para poder acomodarlo y poder hacerlo bien, porque entre algunas otras cosas entran cuestiones de negociaciones no solo patronales con los propios empleados, sino también con el IMSS, con el Issste, con la Seguridad Social y muchas otras cosas que sin duda alguna tendrán que tomarse en cuenta en los balances económicos y las obligaciones fiscales de las empresas. Bien, Alfredo, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué impacto tendrán estos nuevos términos para la subcontratación, para las empresas y para la economía mexicana? Pues yo creo que queda mucho a deber todavía la reforma. Yo estoy de acuerdo, de hecho, con la desaparición de la subcontratación en el modelo en el que, como bien dice Eder, ha sido usado por tanto tiempo, por tantas empresas, por el sector gobierno, incluso para echar mano de fuerza, obtener fuerza laboral con la menor cantidad de prestaciones laborales posibles. Hay cosas que no se explican. Ayer explicaba la diputada Lucía Rojas el sentido de su voto en contra de esta iniciativa. Y una de las cosas que dice, bueno, sorprende demasiado es que se limita el reparto de utilidades de las empresas a sus trabajadores a solamente un monto similar al de tres meses de trabajo. Entonces no se entiende, por ejemplo, por qué esa reforma que desde luego ya no es solamente para el régimen de subcontratación, para el régimen de outsourcing, se hizo en estas nueve leyes que se están cambiando. Y otra que creo que es lo que más podría darnos pista de si hay por ahí un gatopardismo con esto de la extinción de la subcontratación es el propio artículo 13 de la ley, donde se sigue permitiendo el outsourcing como lo conocemos. Aquellos servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, dice textualmente el artículo, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Entonces este ejemplo que nos daba Eder, por ejemplo, pues puede seguir ocurriendo. A mí me preocupa mucho la lupa que pueda tener esto en un proceso de transición o de pasar de un régimen a otro, porque es muy cierto, muchas de las cosas que ha dicho el presidente para justificar esta reforma son ciertas. El hecho de que se abusó, sobre todo con las famosas factureras o las empresas estas prácticamente que solo surgían para proveer servicios y burlar estas prestaciones laborales en beneficio de sus trabajadores, pues todavía podría seguir ocurriendo o todavía podrían encontrar la forma de darle la vuelta a lo que ahora pretende o parece que será ley después de que pase por el Senado. Entonces, pues más allá de los arreglos con los grupos empresariales que se manifestaron en contra desde el principio de esta iniciativa, desde que se anunció a finales del año pasado, creo que está bien que se tiene que contar con el sector privado, pues creo que faltó como mucho debate de esta otra parte, sobre todo de quienes han por mucho tiempo tenido o hemos tenido que transitar por este régimen. Bien. Frida, ¿tú qué más destacarías? Hay quien opina, como Alfredo, que una reforma laboral mucho más profunda es necesaria. ¿Tú cómo lo ves? Creo que es una reforma muy valiosa, primero en términos sociales y después en términos fiscales. Para empezar, en términos sociales sí me parece que es un acto de justicia para un gran número de trabajadoras y trabajadores que se encontraban en una precarización, yo diría inclusive en una especie de explotación muy particular que el propio sistema legal les había permitido. Me refiero particularmente para el régimen que operaba para las personas que se encargan de la limpieza, que es uno de los servicios que mayor subcontratación ha generado en las empresas y que justamente era un recurso utilizado para no brindar derechos, para no brindar prestaciones y para tampoco brindar regalías. Pero lo más importante de esta reforma creo que se encuentra en que es un paso adelante para una reforma fiscal que es urgente en cuanto a que los que verdaderamente tienen más sean los que más pagan y no hablamos de una clase media que soporta a través de sus nóminas todo nuestro entramado fiscal, me refiero a las grandes empresas. Y en esta reforma lo que es muy importante es que las empresas de subcontratación y quienes realicen este tipo de contratos que se permiten de forma parcial no podrán deducir los pagos o las contraprestaciones que brindan por la subcontratación de personal. Y eso me parece importantísimo porque antes el hecho de subcontratar no solamente era algo permitido sino que era algo estimulado por parte de las disposiciones fiscales. Eso es algo que no va a continuar y eso implica a su vez un mayor ingreso en impuestos pues aún las empresas que están brindando este tipo de servicios tendrán que contribuir y quienes lo contratan no podrán deducir esos pagos. Es decir, el gobierno no tendría que regresarles el dinero que están pagando por subcontratar. Y el segundo tema que me parece clave, que creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Lecona es que en el caso de aquellas empresas que simulen la prestación de servicios especializados o que simulen los actos de obras especializadas van a ser considerados aquellos actos de simulación como una defraudación fiscal. Un delito que ahora es grave, que por supuesto les condiciona la propia existencia de la empresa pero inclusive la libertad. Y me parece muy importante eso porque estos puntos son los primeros pasos para una gran reforma fiscal que se ha venido, yo diría, anunciando pero que aún no se consolida y que tendría que ser uno de los grandes legados de la Corte de Transformación. Bien. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Tenemos un minuto. Bien, Eder, adelante. Sí, solo enfatizar en que la iniciativa lo más importante es que se elimina la subcontratación, se prohíbe que se haga subcontratación. Los outsourcing que se dediquen a servicios especializados tendrán que contratar formalmente a las personas trabajadoras. Entonces ya las personas trabajadoras tendrán un jefe, un patrón, pues eso es lo que se obliga. No que estas figuras operen como figuras fantasmas que de repente mandan a sus trabajadoras o trabajadores a una gran empresa y esa empresa no es la patrona de las personas trabajadoras. Eso creo que es lo más importante y sí creo que es muy importante también que haya sido consensuado con el sector empresarial porque si no en el contexto de la recuperación económica tendríamos un problema de contradicciones, de confrontaciones innecesarias. Bien, finalmente, Alfredo. Pues es que no es como tal lo dice Eder. Efectivamente, de hecho, se presenta como la eliminación de la subcontratación, pero ahí está el artículo 13 de la minuta que ya es minuta en el Senado. Artículo 13, empieza, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, por lo que les decía, cuando las actividades o estas obras no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Así es. Pero ahí hablan de la subcontratación de las empresas, no de las personas. Hay que revisarlo, hay que revisarlo con más calma. Si quieren, lo revisamos y podemos retomarlo. Se acabó el tiempo para discutirlo esta noche y vamos a ver qué pasa en el Senado. Por lo pronto vamos a una pausa. El presidente López Obrador advierte de una nueva reforma electoral después de las elecciones de junio para establecer una auténtica democracia. Así lo dijo. ¿Es necesaria una nueva reforma? Regresamos a ver qué dice la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas.